Muy buenas a todos amigos y amigas de Barça hoy, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que toca hablar de lo que pasó ayer en Barcelona Una cumbre por Erling Haaland, reconocida por el club y además con imágenes de gigantes del compañero Gerard Romero Que captó a la representante de Erling Haaland, Rafaela Pimienta y a su ayudante Maswell, el que fuera el mítico jugador del Barcelona Que trabaja para esta agencia, hablando, negociando con Deco en un conocido restaurante de la ciudad Te contamos la última hora, todas las reacciones y lo que está pasando en Barcelona en torno a Erling Haaland No es humo, es realidad, te lo cuento todo al detalle aquí en Barça hoy, dale al botón de like y suscríbete, comenzamos La bomba saltaba en torno a las 9 y 5 de la noche cuando Gerard Romero en su cuenta de Twitch en riguroso directo contaba esta información A las 9 y 5 de este 28 de febrero del 2024, Fijantes Fútbol Club te puede contar que hoy ha habido cumbre del Barça con los agentes de Erling Haaland Deco, el director deportivo Blaugrana, se ha reunido con Rafaela Pimienta y Maxwell, agentes del delantero noruego, entre otros futbolistas El futuro de Haaland es el gran sueño del presidente Joan Laporta y ha sido uno de los temas que se han tratado en la comida En esta comida de la que habla Gerard Romero estuvieron más de 3 horas reunidos Deco, Rafaela Pimienta y Maxwell para hablar de Haaland, entre otros temas En este caso, en este canal, tenemos muy claro que el Barcelona tiene muy pocas probabilidades de poder fichar a Haaland este verano Primeramente porque hay muchas cosas que hacer y segundo porque es que Haaland tiene contrato vigente hasta 2027 Anoche, en la tertulia con los grandes streamers del Barça, mostramos claramente nuestra opinión sobre el tema Y sobre lo que puede pasar con el futuro de Haaland y el Barcelona Yo, Frenkie de Jong, Koundé, Ferran, Rafinha y si me pintas algún Christensen también, puerta y que venga el Rubio Uy, yo de esto Adri no lo tiene tan claro, eh Ojalá fuera tan fácil Ojalá fuera tan fácil Yo creo que para Para fichar a Haaland antes hay que hacer muchísimas cosas Es decir, el tema de Barça Studios está ahí, de por medio Tendríamos que liberar muchísima masa salarial Y no sé si la venta de Rafinha De Frenkie, de Koundé Primero, ¿se quieren ir? Eso primero Tienen contrato vigente Es que esa es la cosa O sea, por supuesto Mira, si hubiera que vender Estoy con Joaquín Si hubiera que vender a dos o tres tíos para atraer a Haaland Todo el mundo lo haríamos Yo creo que ahí estamos de acuerdo Depende de quien fuera también Pero, tío ¿De verdad se puede contar hoy al barcelorismo que es una realidad atraer a Haaland para este verano? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Porque si pensamos a Haaland Es que la noticia es la que es La noticia es la que es O sea, Haaland se reúne con Pimenta Claro, claro Claro Pero, Víctor, puede ser Pero Pimenta representa a 35 futbolistas También Sí, sí, Adel Pero puede ser que estén trazando una línea, tío Una línea Haaland tiene contrato hasta 2027 El tema es que hablar No tiene por qué ser ahora O sea, no tiene por qué ser ahora Ahí está Ahí está El tema es Tú ves claramente lo que hoy ha pasado Que lo que hoy ha pasado Es que esta mujer ha venido de Miami Se ha parado en Barcelona Y se ha citado con Deco Ha estado Ni 12 horas en Barcelona Para comer con Deco Y irse Hacia otro país Que se ha ido cuando A medianoche Pues ha acabado el tema Por lo tanto Y evidentemente Que tiene varias carpetas De que podrá haber hablado También te diré Que la quería guardar Pero me da igual Se ha hablado también De un brasileño joven Que Maxwell Pues está controlando Y está de esto Pues otro brasileño Bien, ya saldrá el nombre pronto Y me imagino Queridos culés Que ustedes se preguntarán Quién es Rafaela Pimienta La nueva representante de Haaland Tras el fallecimiento de Mino Rayola Y cómo es su relación con el Barça Especialmente Con Joalaporta ¿Quieres saber quién es? Te la presentamos Esto decía Hace unos meses En el canal de Mundo Deportivo Y con Con Laporta Porque Mino tenía Una gran relación Con Joan Laporta No sé si Usted también La mantiene A Laporta Yo lo amo A muerte Entonces No, no Yo digo siempre No me pueden preguntar A Laporta Porque yo estoy siempre A disposición de él Porque de verdad Yo tengo grande admiración Por Laporta Nosotros hablamos acá De machismo Machismo y todo Yo he tenido Interacción He interagido mucho Con Laporta Cuando Cuando ha hecho Zlatan Ibrahimović ¿No? Y Joan Ha siempre demostrado Los valores El respeto Todo aquello Que se puede De verdad Esperar De una gran persona Yo me recuerdo Que a la época Si es verdad o no No sé Pero me dijeron todos A la época Que el único contrato Hecho a Barcelona Que no era en catalán Ha estado aquello Que hemos hecho Para Ibrahimović Y que Laporta Lo ha hecho para mí En una manera De facilitar la operación Claro Más al de la de esto Después Por todos estos años También cuando él no estaba En Barcelona Hemos tenido contacto Y hoy tengo Yo tengo Yo soy Soy fan No me puedo No puedo No puedo No puedo No ser emocional Cuando se habla de Laporta Cuando Cuando el Es sabido Es sabido Cuando Ellos La prensa Sabes La prensa Tiene un lado Viene un lado No también Como todas las profesiones Entonces cuando Cuando esto Estas personas Muy malas De la prensa Dicían que Mi no tenía morrido Y no tenía morrido No La primera llamada La primera llamada De mi teléfono Fue la puerta Y entonces Inmediatamente Llamó Para dar todo Su apoyo Y todo más Entonces Muy bien Este es un buen momento Para que Le pueda ayudar Este verano Se plantean Muchos cambios En el Barça Están haciendo Los deberes Para poder cumplir Los requisitos Que pide La liga Si le pide consejo ¿Cuál será Su respuesta? Mi respuesta Es que yo No necesito De consejo O de nada De mí O de nadie Esto tengo Soy segura Pero claro Que siempre Estamos a disposición Si un día Si un día Él me pregunta También Él no necesita Preguntar nada A mí Pero si pregunta Mi respuesta A ser buenos jugadores Nosotros Nosotros lo tenemos Entonces Acá tiene Mira yo Tengo Otra vez Decir El Barcelona Tengo muy Con mucha felicidad Lo digo El Barcelona Me ha siempre Recibido muy bien Después Si se pegan O no Los jugadores Es una otra historia Una cuestión técnica Entonces Por el momento Estamos de buen grado Mi opinión Si Que acá En esta sociedad Están jugadores Que son jugadores Que pueden hacer Muy bien Al Barcelona Esta es mi opinión Si El Barcelona Lo sabe Si lo sabe Pues aquí tienen amigos Aquí tienen la información Ya conocen un poquito mejor La Rafaela Pimienta Que ha contado Que bueno Ya sabéis Que la relación Con el Barça Con Laporta Es muy especial Y que va a estar siempre Ayudando al club En todo lo que pueda Y yo Os soy muy sincero A día de hoy No confío en que Haaland pueda llegar Por la situación económica Que tenemos Pero tampoco descarto Nada De aquí a unos años Yo Por eso Lo he puesto en la miniatura Creo que Haaland Y creo que Rafaela Pimienta Y Maswell Están negociando Para un futuro Creo que para Las próximas temporadas Por qué no Ver a Haaland Con la camiseta Del Barça Pero de momento Paciencia Y tranquilidad A ver que hace Deco Laporta Y compañía Confía en amigos culés Que lo mejor está por llegar Déjame tu opinión En comentarios Barça ayer Barça hoy Barça siempre Dale a like Suscríbete Barça ayer Barça ayer Barça ayer Barça ayer Barça ayer Barça ayer Barça ayer